Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Casío, es prófuga de la justicia peruana. Por eso la Fiscalía y un equipo de la policía allanaron la casa del mandatario que se encuentra en el centro poblado de Chugur, en la región Cajamarca. En la diligencia se cumplió la orden de deserraje. Las autoridades ingresaron a la vivienda, pero no encontraron a Paredes. Su rebeldía a colaborar con la justicia podría motivar a la Fiscalía a ordenar una prisión preventiva contra ella por nueve meses, según algunos expertos. Por su parte, el presidente Pedro Casío, durante una reunión con representantes de rondas campesinas, arremetió nuevamente contra el Congreso y sus opositores, a quienes acusó de hacer creer a los peruanos que el presidente ha robado al país y que su círculo familiar es igual a otros que, según Pedro Casío, saquearon al Perú. Mientras tanto, desde el Parlamento se ha solicitado al jefe de la Casa Militar las imágenes de las cámaras de seguridad que registran los accesos al Palacio de Gobierno y la residencia presidencial. En paralelo, la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba, a través de sus redes sociales, criticó a Pedro Casío y le exigió dejar de obstaculizar a la justicia y renunciar al cargo. Y hablando de renuncias, Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Casío, renunció a seguir ejerciendo su defensa. He tomado la decisión de renunciar a la defensa del señor presidente y la primera dama, reveló el abogado a través de sus redes sociales.